Mi nombre es Osvaldo Julio Flores, pastor de la iglesia Petel, el Nuevo Horizonte, Puerto Escondido, Córdoba. Agradezco a PENCOL por estar con nosotros hoy en este municipio, trayéndonos la bendición del Dios todo el poderoso. Agradecemos a Dios por la presencia de ellos y le agradecemos a Dios y a ellos por estar con nosotros con mucha amableidad. Que el Señor me les bendiga ricamente donde nos dé.